El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Cada vez que uno tiene un buen o mal pensamiento de uno mismo, se hace aún más y más parte de uno. Y lo que uno piensa en última instancia es lo que sale por la boca y se mete en las actitudes. Y luego entra en sus emociones y luego uno comienza a mostrárselo a otras personas. Yo tuve una asistente una vez que era tan... Ella era muy lista y tan buena, pero no tenía confianza en sí misma. Y yo eventualmente no pude trabajar con ella porque ella... Ella me ponía los nervios de punta. Y sabe como cuando alguien vuelve a uno loco, así que... Yo no puedo... Hacer tu trabajo y no puedo darte tu trabajo y luego darte la seguridad para hacer el trabajo. Así que como ella no tenía seguridad en sí misma, perdí la confianza en ella. Y luego me hallaba haciendo las cosas yo misma en vez de dárselas a ella porque no estaba segura que sabía. Así que mejor es que piense bien las cosas al ir a casa en cuanto a lo que opina de sí mismo. ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Usted cree que con la ayuda de Dios puede hacer lo que usted debe hacer en la vida? ¿O piensa así, bueno, es demasiado para mí? Es muy duro todo. No, Dios nunca nos da nada que hacer que sea muy duro. Y esa es nuestra mayor excusa. Es muy duro. Yo traté de estudiar Joyce y yo no entiendo la Biblia. Pues vaya y cómprese otra traducción. Y sigue excavando hasta que haya una que entienda. Y ore que el Espíritu Santo le enseñe mientras va leyendo. Sabía que dicen que la inseguridad está a nivel de epidemia. El mundo está lleno de tanta gente insegura que ya se considera que está a nivel de una epidemia de inseguridad. Así que, personas inseguras son muy duras de manejar. Porque uno tiene que ser muy cuidadoso. Ellos fácilmente se hieren, fácilmente se ofenden. Y como ellos no se sienten bien en cuanto a sí mismos, jamás se atreva a corregirles. Por cualquier cosa. Porque eso les provocará un colapso. Amén. Y ellos imaginan cosas, imaginan que están siendo rechazados cuando nadie los rechaza. Imaginan que la gente no los quiere cuando la gente realmente ni los conoce. Ay, yo antes era tan insegura. No sabía que lo era. Yo pensaba que era toda... Así que uno hasta desarrolla una fajada exterior. Así, soy dura y nadie me va a andar encima de mí. Y por dentro está cayéndose. Tenemos dos vidas, la que le mostramos a los demás y la que nosotros conocemos. Interiormente. Y eso es lo que está dentro de uno. Tiene que ser sanada el alma. Y yo recuerdo cuando, si David y yo no estábamos de acuerdo en algo, yo siempre me iría y me sentía rechazada. Como si él no me amara. Y Dios me tuvo que enseñar que solo porque él no está de acuerdo con tu opinión no quiere decir que no te ame a ti. Vea, uno tiene que darle a la gente la libertad de tener una diferencia de opiniones a la nuestra y no caernos en pedazos si no se sienten exactamente igual a uno. Pero, de otros modos, no tenemos libertad, es todo control. Y es tan maravilloso aceptarse a sí mismo. Y mire, cuando está en círculos religiosos, hablo de, mire, círculos religiosos, y uno se atreve a decir que se acepta a sí mismo. Mejor dicho, cuidado. ¿Qué? Yo estaba en Pensilvania una vez y yo dije eso una tarde, un viernes, y sábado el periódico salió y dijo, Meyer dice que se quiere a sí misma. Pero mire, si yo hubiera dicho, oh, yo soy un miserable gusano, soy una desgraciada, una persona terrible, hubieran pensado que era buena. Yo les cuento una cosa, uno tiene que saber la diferencia entre la religión y tener una relación verdadera con Jesucristo. Porque con la fe que sea que tenga, la religión intentará robarle lo que tiene si no conoce a Jesús. Y hablo de esa vieja, antigua, muerta, seca, religión, tipo fariseo, a la que Jesús mismo se oponía. Él dijo, son como un montón de tumbas blanqueadas llenas de huesos de hombres muertos, le dicen a los demás qué hacer y no lo hacen. Y con desesperación necesitamos una imagen sana propia. Uno nunca va a alcanzar su destino ordenado por Dios. Si uno no aprende a tener una buena actitud hacia uno mismo. Por eso es tan importante que deje ir sus errores y que confíe en Dios. No que uno no se arrepienta, claro, nos arrepentimos. Me parte el corazón cuando hago algo que yo creo que Dios desaprueba. Pero he aprendido por experiencia que no lo cargo conmigo. Uno no puede cargar los errores de ayer al día de hoy porque se vuelve pesado. Cargarlo. Uno tiene que soltarlo. Dios tiene un trabajo y no puede hacerlo con culpabilidad. Amén. Se convierte en una carga pesada. Vengan a mí todos los cansados y sobrecargados y yo les daré reposo. No podemos ir más allá de la voluntad de Dios para nosotros. No, no puede hacer lo que quiera. Pero puede hacer cualquier cosa que Él le diga. Cualquier cosa que Dios le dé. No importando lo ridículo que suene a los demás. Si usted realmente está seguro que Dios le ha hablado en su corazón, entonces hágalo. ¿Y sabe qué? Si descubre que se equivocó, no deje que eso le desconcentre. Solo diga, bueno, ya sé que no debo hacerlo. Y siga lo siguiente. Mire, el fracaso es parte de tener éxito. Fracasamos camino hacia el éxito. Y yo cometí errores. Intenté estar en la televisión antes de Dios llamarme a hacerlo. Y sabe, a veces uno tiene algo en el corazón y es de Dios, pero no es el tiempo correcto. Y eso es muy difícil discernirlo a veces, especialmente como un cristiano joven. Y mire, mucha gente, aún en la Biblia, cometieron ese mismo error. Se adelantaron un poco. Así que, yo pensé, yo voy a estar en televisión. Así que, alquilamos un estudio en una estación de cable en San Luis, donde vivimos, y tenía cuatro o cinco mujeres empleadas para tener un programa de entrevistas. Y yo iba a hacerles preguntas y dejar que contestaran. Pero había un problema. Yo hacía la pregunta y luego yo contestaba la pregunta. Porque yo no soy presentadora. Y si se da cuenta, no hacemos muchas entrevistas en el programa, como traer gente y entrevistarlos. Vea, yo tengo planeado ir a Daystar y TVN para hacer unas entrevistas para mis libros que salen ahora. Bueno, eso es lo que ellos hacen. Invitan autores todo el tiempo y los entrevistan. Pero yo intenté eso. Y hubo gente que escribió cartas que decían, ¿podrían por favor decirle a Joyce que deje a los invitados hablar? Y mire, cuando me lo dijeron, a mí pensé. Me cayó muy mal. Porque si está en mi programa y no dice lo correcto, yo voy a tomar control. Y vamos a volver al punto crucial. Así que yo dije, ¿saben qué? No es para mí. Solo puedo hacer, uno no puede hacer lo que otro hace bien. Uno solo puede hacer lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Así que, en seis meses recibimos solo una carta de ese programa. Y yo dije, esto no está funcionando. Bueno, entonces, cuando Dios nos guió a la televisión, quedamos en shock. No sabíamos hacerlo. Bueno, era lo que Dios esperaba, que fuéramos humildes para entender que no podíamos hacerlo solos. En lugar de solo pensar que podíamos hacerlo porque queríamos. Amén. Y luego, algo más que siento compartir. Mire, a veces uno puede hacer algo por mucho tiempo y de repente Dios termina con eso. Y eso es muy difícil porque a uno le gusta lo que hace. Y uno ya tiene experiencia, lo disfruta. Y de repente, algo no funciona. Ya no funciona. La unción ya no está ahí, ya no lo disfruta más. Uno dice, yo trabajé en una iglesia en San Luis por cinco años. Cinco años tuve estudios bíblicos y trabajé en la iglesia. Y me gustaba mi trabajo. Y me dio la oportunidad de predicar. Enseñaba en la escuela bíblica. Tenía una gran reunión de mujeres cada jueves por la mañana con 400 personas. Esa es una congregación de tamaño decente. Daba la mayor parte de la enseñanza cuando el pastor estaba afuera. Y no tenía que creer por mi sueldo. Él creía. Y era algo bueno. Y luego, empecé como que no quería ir al trabajo. No quería ir a las reuniones de la junta, ¿verdad? Reuniones semanales. Y no sabía lo que me pasaba y pensaba, ¿qué me pasa? No quería ir a las reuniones de oración. Había culto cada martes. Y un martes yo estaba sentada en mi silla. Claro, tenía un asiento de primera fila con mi nombre. Amamos eso. Nos hace sentir muy importantes, ¿verdad? Tenía mi propio estacionamiento con mi nombre y mi asiento con nombre. Es increíble ver las cosas que pensamos que son importantes, pero con la edad nos damos cuenta que no importan para nada. Miro hacia atrás ahora las cosas que pensaba que eran importantes a los 35 años. Y eran tonterías. Lo único que es realmente importante es que vivamos ante Dios la vida que Él quiere que vivamos. Y yo oí a Dios decirme, ¿qué estás haciendo aquí? Y pensé, bueno, yendo a la iglesia, es martes. Y Dios realmente dijo, yo terminé contigo aquí. Bueno, me sentí insultada. Pero, ¿cómo vas a organizar a la iglesia sin mí? ¿Verdad? Pero, pero Dios no me necesitaba allí. Había hecho mi parte. Y Él quería que yo tomara el ministerio. Y me dijo, ve norte, sur, estío, oeste. Bueno, no voy a entrar en esa historia porque es larga. Pero mi punto es que siento que alguien aquí necesita oír que usted quizás sea bueno en algo. Pero cuando Dios ya terminó con eso, no necesita seguir intentando empujar a un caballo a cuesta arriba que lleva muerto 10 años. Amén. Y mire, yo he tenido que dejar algunas cosas en los últimos años. Antes amaba a ir a viajes misioneros fuera del país. Tres veces al año salía, tres semanas, y luego cuatro, cinco, seis países. Me involucraba en todos los alcances. Y teníamos tal favor que cada puerta se abría. Increíble. Y luego las cosas comenzaron a no funcionar. Las visas se cancelaban y los terrenos que alquilábamos se cancelaban. Cosas tontas. Simplemente no funcionaba. ¿Cuántos entienden lo que digo cuando digo que simplemente no funcionaba? Y yo me estaba agotando. Ya era muy mayor de edad para hacerlo. Ya necesitaba entregarme a cosas que no me exigieran tanto a mí. ¿Sabe? Tarde o temprano hay que comparar el esfuerzo con el fruto. ¿Sabe? Está recibiendo fruto del esfuerzo que está invirtiendo en algo para que valga la pena hacerlo. Y a mí no me gustaba dejarlo. Ginger es la que va y ya yo no puedo. Pero gracias a ella está ahí y lo hace. Mire, no podemos estar tan llenos de nosotros mismos sin que nadie haga algo, porque si es así, va a ser descartado y punto. Así que esté listo para hacer algo cuando Dios dice, hazlo, pero esté listo para soltarlo cuando Dios dice, suéltalo. Amén. Y solo porque deja ir algo no significa que Dios acabó con usted o que no tiene valor. Es que es un nuevo tiempo en su vida. Mire, es difícil estar en amistad con una persona insegura. Necesitan continua afirmación. Muchos halagos. Y si no, se desaniman e incluso se deprimen. Y nunca sienten que se van a ver bien, a no ser que se lo diga cinco veces al día. Esa necesidad desequilibrada a menudo se convierte en una carga muy pesada para los que intentan tener una relación con ellos y prefieren cortar lazos en vez de lidiar con los estados de ánimo del individuo inseguro. ¿Verdad que sí? Hay alguien aquí. Mire, la persona en la que está pensando no está aquí, así que levante la mano. Hay alguien aquí que esté tratando con alguien así, esa persona le agota. Muy pronto quizás diga que no tenga opción. No puede dejar que alguien le quite toda la vida porque no quieren buscar a Dios y dejar que Dios le sane. Y honestamente, mucha gente no quiere ayuda, quieren sentarse y contarle el problema suyo día tras día tras día. Es que no quieren ayuda. Dios ayudará a cualquiera que quiera ayuda. Pero la gente así se ofende fácilmente. Son propensos a compararse con otros. Y continuamente tienen que ser primeros en todo y tratan de demostrar que valen algo. O se van al otro extremo y se vuelven excesivamente introvertidos. Y son tan tímidos que no se les sacan dos palabras. Un individuo con una imagen pobre de sí mismo es excesivamente apegada. Es como que si les presta atención, de repente tiene una sombra nueva. Uno dice, uy, estás ahí otra vez. Mi mamá, pobrecita, era así. Nunca experimentó realmente el amor genuino porque mi papá era un hombre. Tan malo. Afortunadamente, se salvó tres años antes de morir y cambió, pero... Mire, que no era divertido vivir con él. Así que mi mamá era así. Así que si yo la llamaba... Y yo quería ser una buena hija y prestarle atención. Pero si la llamaba, me llamaba tres veces al día, cada día, por no sé cuántos días. Y yo no tenía tiempo para sentarme en el teléfono y platicar. Así que luego uno se aleja de alguien así porque uno no quiere que le consuman la vida. Pero mire, le hablo a usted, no a la persona que usted desea que esté aquí. Por si está preguntándose. Le estoy hablando a usted. Yo quiero que se mire a sí mismo y se pregunte, ¿qué piensa usted de sí mismo y cómo habla de sí mismo? Y lo dije antes y lo repetiré nunca. Y repito, jamás diga, y soy lo suficiente para decirles qué hacer, jamás. Diga cosas malas de sí mismo con su propia boca. Sería mejor que otro hablara mal de usted, pero usted no hable mal de sí mismo. Y yo recuerdo que empecé una historia y luego me fui en una tangente, así que es un buen lugar para acabar. Terminarla. Yo estaba hablando de cuando Dios me enseñaba que yo era la justicia de Dios en Él. Eso era tan duro entenderlo para mí. Una mañana le daba de comer a mi bebé y Dave y yo tuvimos una discusión y se fue a trabajar. ¿Alguien recuerda cuando empecé esta historia y no la acabé? Quizás ni siquiera supo que no la terminé. Así que yo estaba sentada en la mesa diciendo, es verdad, soy una imbécil, soy un desastre total, todo lo que hago está mal, siempre es mi culpa, siempre soy yo, 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 ¿verdad? Y lo que voy a decirles es la verdad, y no lo digo para ser espeluznante, es la verdad. Porque hay ángeles, pero también hay demonios. Y solo porque no los vemos no significa que no estén. Y cuando estaba sentada allí diciendo todas estas cosas malas de mí, yo sentí, literalmente sentí, una fuerza maligna que cruzó la habitación hacia mí. Y yo me asusté muchísimo y empecé a decir, soy la justicia de Dios en Cristo, yo soy la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuanto más decía eso, más sentía que esa presencia maligna retrocedía. Mire, no le abra la puerta al diablo en su vida. No diga cosas malas de usted mismo con su propia boca, solo diga lo que la Biblia dice. Aunque no lo esté viviendo en el momento, aún le pertenece legalmente a usted, lo compró Jesús con su sangre. Mire, yo creo que uno de los puntos donde nos confundimos es que hay un lado legal a nuestra redención, y por otro lado está la experiencia en la redención. Legalmente, yo soy santa, pero de forma práctica no siempre hago cosas santas. Es casi como si Dios nos diera un abrigo que es demasiado grande para nosotros. Y luego nos da tiempo para crecer y llenarlo. Lo importante es que esté creciendo, si está creciendo. A Dios no le preocupa tanto si ha llegado o no ha llegado, pero está creciendo, puede ver el año pasado. Y decir, soy diferente este año al año pasado. Quizás nadie tenga que decir, yo soy diferente, peor. Bueno, ¿qué es una imagen sana de uno mismo? Primeramente, uno no piensa más altamente de uno de lo que debería. Porque al momento en que empiece a pensar que es realmente importante, automáticamente empezará a pensar que otro no es importante. Y no hay nada, yo no creo que hiera más el corazón de Dios, que si tratamos a alguien como si estuvieran por debajo de nosotros o que no fueran tan buenos. Y a veces la gente que es más culpable de eso son los que están a cargo. Así que yo procuro cuando estoy en estos recintos, que le hablo a los que están sentados por allá, los saludo y les doy las gracias. Miren, busquen, busquen a la persona a quien nadie le presta atención y háblenles. Entonces, no vaya a hablarle a la persona más importante en el lugar. Busque a la que se ve sola. Busque a la persona que se ve necesitada. Pero, Joyce, yo prefiero pasar tiempo con mis amigas. Bueno, ¿quién no? Pero mire, dejemos de estar en nuestro grupito. Mi grupito cristiano, de amiguitos cristianos, y no le hablo a nadie. El mundo está tan lleno de gente herida. Y no somos tan importantes, lo he dicho, no somos tan importantes como para no prestarles atención a ellos. Amén. Ni siquiera somos tan importantes como para prestarle atención a un pecador. No se preocupe, no tienen que ser su mejor amigo, pero trátalos bien. Siempre digo, pase tiempo con pecadores, siempre y cuando les esté afectando a ellos y ellos no le estén infectando a usted. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer.